Ok, bienvenidos en RZ Radio, la emisora de los hispanos en Europa. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Adelaida Negrete, psicóloga y psicoterapeuta, donde nos tocará un tema muy fundamental que será de las decisiones que cambian nuestras vidas. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, Carlitos, y buenas tardes al público de RZ Radio. Hoy hablaremos esta temática, sí, como ha dicho, una temática muy importante, decisiones que cambian la vida. Ahora, tantas veces nosotros tenemos que iniciar a tomar decisiones para nuestra vida, muchas veces en el aspecto de trabajo, en el aspecto personal, en el aspecto relacional. Todo es tomar decisiones. Muchas veces estas decisiones que las tomamos son equivocadas, muchas veces son las justas, pero eso hablaremos hoy, justamente este tipo de decisiones que cambian la vida. ¿Cómo cambia una decisión la vida? Porque nosotros somos los que decidimos nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe cómo decidir qué es lo que debe hacer, pero también está la dificultad que nosotros nos dejamos llevar de la influencia de los demás, porque pensamos que la otra persona es más preparada, tiene más conocimientos, y que nosotros somos simplemente esas personas que nos debemos dejar ayudar. Entonces, aquí hablaremos justamente de que cada uno es capaz, tiene esta facilidad de tomar una decisión, aunque nos equivoquemos, pero tenemos que ser solos nosotros los que decidamos nuestra vida, nuestra relación, nuestra familia, somos solos nosotros. Así es, doctora. Bueno, viene una preguntita muy famosita. ¿Por qué las decisiones que tomamos nosotros a veces van influenciadas en las demás personas? Ahora, muchas veces las decisiones que tomamos son influenciadas en el sentido de que muchas veces la autoestima nuestra, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros temores, puede implicar que nosotros no nos sentamos prontos a tomar una decisión. Puede ser una decisión importante de un trabajo. Nosotros nos dejamos aconsejar de otras personas, o también puede ser una decisión en una relación. Entonces, iniciamos a preguntar a los demás, ¿me conviene, no me conviene, está bien o no está bien? Sí, muchas veces también es necesario enfrentarnos, analizar con otras personas, más no dejar que él sea la otra persona que tome la decisión por nosotros. Claro. Obviamente, usted sabe que a veces hay decisiones que uno, por ejemplo, quiere tomar una decisión de repente a crear, le meto el ejemplo, un proyecto. Y a veces no tomamos esa decisión de comenzar a crear proyectos. O sea, más que todo es por la famosa palabra que existe, el qué dirá la gente. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no toma decisiones porque el qué dirá te hace como que tener un temor, un miedo a hacer las cosas, a seguir adelante en los sueños que tú quieras cumplir en tu vida. Justamente, esta es una dificultad de muchas personas, porque nosotros vemos que son los demás, como vemos, nos sentimos bajo los reflectores de todo el mundo. Entonces, somos que, ¿qué dirá el otro si yo tomo esta decisión? ¿Qué pensarán? ¿Estará bien o estará mal? Entonces, el hecho de que nosotros vemos en nuestra mente eso de ser juzgados, muchas veces esta persona que juzga puede ser nosotros mismos, nuestro subconsciente, inicia a analizar y dice, no, tú realmente no puedes, no te irá bien. Es el miedo que nos hace ver todas estas personas, todas estas inseguridades, más que nada nos hace ver como que nosotros no podemos tomar decisiones, pero tenemos otra parte de nosotros que inicia a decir, si yo puedo hacer esto, he hecho esto, también puedo hacer lo otro. Entonces, a ver todas las cosas positivas que hemos hecho en nuestra vida e iniciar a acumular como una fuerza para iniciar cada vez más a que nuestras decisiones sean nuestras. Muchas veces decimos, he tomado esta decisión, pero me equivoqué por no escucharle a la otra persona. Justamente nos equivocamos, pero esa es nuestra experiencia, las equivocaciones, porque si no nos equivocamos, no sabemos si nos va bien o mal. Entonces, el equivocarnos nos hace adquirir experiencia para continuar a caminar. Y ahora nosotros tenemos que iniciar a escuchar nuestra voz interior que dice, sí podemos, somos capaces, aunque me equivoco, pero otra vez comienzo, me caigo, me levanto, pero inicio a caminar con mis propias fuerzas. Me quito las muletas que ando caminando de pedir el consejo de los demás, me quito estas muletas, yo puedo caminar por sí solo. Me caigo, me levanto, pero inicio a ser yo mismo. Esta es una satisfacción importante cuando iniciamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Más que nada porque iniciamos a cumplir sueños y aspiraciones. ¿Quién de nosotros no tiene sueños? Claro, obviamente. Yo he tenido tantos sueños que, bueno, en base del tiempo los he ido cumpliendo. No me he metido siempre obstáculos, como hay muchas personas que se ponen obstáculos al miedo, como dijimos antes, al que dirán. Porque a veces tenemos miedo de ser juzgado tal persona, de decir, ah, mira lo que está haciendo él, aquí, allá, estas cosas. Y salen las críticas, ¿me entiendes? Entonces yo nunca me he puesto obstáculos a eso. Yo digo, tengo un sueño, lo hago, lo cumplo. Le guste o no le guste a la gente, lo hago porque es un sueño mío. ¿Me entiendes? Un sueño mío y digo, lo voy a hacer. Y si le gusta a la gente, bienvenido están. Justo, así debemos pensar. Porque quiere decir que hay una seguridad interior. Y más que nada porque ya hay de frente a nosotros un sueño, una aspiración, puede ser un viaje, un proyecto, la felicidad, la familia. Entonces luchamos, pero no solo luchamos soñando, sino con acciones. ¿Qué estoy haciendo para llegar a este objetivo? Entonces ahí es cuando nosotros podemos decidir. He tomado esta decisión, estoy caminando por este objetivo para llegar a cumplir uno de mis sueños. Y cuando lo logramos, la satisfacción es enorme porque nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo inician como que a florecer, como que a valorizarnos por nosotros mismos que podemos. Claro, así es. Bueno, doctora Delayda Negreti, si le mandamos un mensaje a la juventud de ahora para los que tienen esos sueños que a lo mejor no los pueden cumplir y se los guardan ahí muy dentro, en un rinconcito el corazón y no lo cumplen. Ahora, para todas esas personas, luchar, luchar, luchar contra la adversidad, luchar contra esta dificultad de la inseguridad, luchar contra los miedos, luchar contra el ansia. O sea, debemos luchar con todas estas cosas, pero lograr que nosotros somos capaces, podemos, todo lo podemos, si queremos con voluntad y persistencia. Así es, doctora. Bueno, ha sido todo por hoy. Bueno, les quería pedir a nuestros seguidores, a todos los que nos siguen, pues obviamente darle dedito arriba, compartir para llegar a más personitas. Ha sido todo por hoy. RZ Radio, la emisora de los hispanos en Europa y en el mundo. RZ Radio, la emisora de los hispanos en Europa.